La estudiantina femenil de la UAC presenta su programa TUNERITAS AL AIRE Donde escucharemos Música, entrevistas, cápsulas culturales y mucho más Bajo la conducción de Miguel Muñoz y Sandra Pacheco El amor es algo temporal, es fruta de estación para volver Muy buenas tardes querido público de TUNERITAS AL AIRE Los saluda Sandra Pacheco En esta ocasión tenemos como invitado al compositor Armand Quien nos presentará su más reciente producción musical Llamada Echos en la Eternidad Acompáñenos Buenas tardes mi querido Roberto Armando, como te gusta más que te digan Roberto Armando Pues Armando Armando Es como del nombre de siempre Oye, bienvenido a TUNERITAS AL AIRE Muchas gracias por traernos este material tan exquisito Está exquisito, no lo he escuchado yo así muy 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 a fondo Pero si, si de lo que alcancé a escuchar Si me late mucho ese tipo de música Sobre todo como es música muy celta A ver cuéntanos como hiciste esta producción Armando Bueno antes que nada pues muchas gracias Un gran saludo a todo el público de TUNERITAS AL AIRE Y bueno pues este material es mi más reciente producción Echos en la Eternidad Es un disco muy conceptual Que abarca muchas formas musicales Desde la música antigua hasta la música actual Tiene una, como decirlo Pues una fusión de letras, de contextos Y sobre todo la parte social La parte femenina Que pues hoy en día estamos tratando de hermanarnos con ella Como, a ver, platica a ver eso No lo entendí bien ¿Cuál es la parte femenina del disco? La parte femenina, bueno voy aquí aprovechando que está Si, 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 muestra se lo sabe Aquí para A los que nos están escuchando por radio Estamos mostrando el disco Para que cuando tengan oportunidad lo vean en Facebook Veanlo en Facebook De hecho, bueno No es por presumir ni nada Es una producción pues totalmente profesional Es Digipack Digipack original Y bueno pues Tenemos por aquí Esta parte Que conforma el disco Que ya estaremos hablando Pues un poquito de ella En un momento más Bueno, ¿Por qué la parte femenina Miguel? Muchas de las piezas musicales Muchas gracias por decirme Miguel Maestro Todo el mundo me dice Maestro No, por primera vez me dicen mi nombre Gracias Bueno Este La 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 parte De las piezas musicales Van muy allegadas A la parte femenina Porque por ejemplo Tenemos La primera pieza que abre Resplandor de Quimeras Tenemos Para poner en contexto A todo nuestro público El disco se llama Ecos Ecos En la eternidad En la eternidad Ahora sí, perdón Disculpa Entonces Volviendo a la parte femenina Tenemos por ejemplo La pieza que creo que le da Ese toque especial Danza de seres extraordinarios Dedicada para Todos aquellos seres Que a través de la danza Nos transmiten magia Por medio de un escenario Entonces A mis compañeras Paola y Scarlett Que les mando un gran saludo Pues para ellas Y en especial Pues a toda la gente Que incursiona en la danza Va a esta pieza De la danza De los seres extraordinarios Gracias Ya A Tu A A A A A A A A Amén. 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 Siluetas elementales de vemente contorno irradian el cosmos con su oscilante sabiduría. Con tenaz pureza reparan el impulso de las entidades efímeras. Rebellión de todos los tiempos, ancestrales y contemporáneos. Tu presencia enriquece multitudes y palacios. Hay una alianza entre el sonido y el movimiento que acaricia nuestras pupilas mientras contemplan la danza, la danza de los seres extraordinarios. El deseo de Armand por incursionar a la música surge a muy temprana edad, influenciado por el grupo que lideraba su finado tío Gustavo Elvera y del cual Armand formó parte como segundo guitarrista. Al mismo tiempo fundó su propia agrupación, la cual permaneció activa durante cuatro años. Armand realizó sus estudios musicales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lleva el nombre de dos niñas, Fátima y Valeria, Valeria es mi hija. Sensaciones, pues todas las piezas tienen un contexto y sobre todo una de las piezas que está a favor de la no violencia de las mujeres, que es un grito apagado. ¿La no violencia hacia las mujeres o de las mujeres? Bueno, ya depende como seamos nosotros también, pero bueno, ya me pusiste a pensar. Pues sí, la no violencia hacia las mujeres y pues también de las mujeres hacia nosotros. Yo no entiendo que las mujeres no se les toca ni con el pétalo de un arroz. Y esa frase es muy antigua y es increíble que sigan dando todavía esas cosas en esta época y qué bueno que lo estás haciendo tú. Estoy tratando de hacer una hermandad, ¿no? Porque todos tenemos una mujer en la familia, tenemos una esposa, para empezar provenimos de una mamá. Entonces, yo creo que vale la pena hacer esta reflexión para quienes por ahí andan de acosadores o de que no les importa esta situación, que no hay respeto. Entonces, pues yo creo que es una invitación para reflexionar y que nos demos cuenta que todos, pues siempre va a haber una mujer en la familia o cerca de nosotros. Qué bueno que lo estés haciendo. Te felicito, Armando. Gracias. ¿Cuántas piezas tiene el CD? El disco se conforma de 10 canciones, de las cuales, bueno, ya di una pequeña semblanza y pues cada una con un contexto tanto musical, obviamente histórico y bueno, todo diferente, ¿no? Cada pieza tiene algo distinto que apreciar. ¿Algunas piezas les agregaste instrumentos folclóricos o, no sé si estoy hablando bien, no sé si son folclóricos o son... Bueno, si hubo por ahí... Prehispánicos. Hay esa parte que me gustaría invitar a la gente que, pues que adquiera el disco, o bien ya más adelante lo estaremos presentando en plataformas. Si es una función muy, digamos que es un proyecto muy ecléctico, porque aparecen piezas que vienen desde lo que es la música antigua que conocemos, ¿no? Como músicos en formación, pero también la música que... Vaya, tenemos una impresión de esta a manera de cómo pudo haberse tocado la música antigua en nuestras regiones, ¿no? Cómo se tocaban los caracoles, las percusiones, los teponashlis, los huehuetls, todo eso. Exactamente. Entonces, es una fusión muy padre, porque a mí, pues en particular... Sí me gustó, me llamó la atención eso. Pues yo creo que lo sabes, pues yo estoy muy inclinado a este asunto de la música medieval, la música renacentista, la música antigua, la música celta, pero también hay otro... o sea, hay una riqueza musical en nuestra región, que bueno, más adelante habrá nuevos proyectos mostrando un poquito más de esa influencia. Gracias. 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 Arman inicia su carrera artística en 1994, pero fue en 2010 cuando busca una identidad propia tras haber participado en agrupaciones de diferentes géneros musicales. Para su concepto musical, Arman involucra el teatro, performance, danza, pintura y escultura, incluyendo a músicos en formación y profesionales para que participen como invitados en sus presentaciones y grabaciones. Además de rock, además de rock, ha interpretado géneros como black death metal, metal gothic rock, black metal y doom death metal, ha recorrido gran parte de la República Mexicana y ha sido telonero de artistas como Johnny Indovina de Los Ángeles, California y Doctor Deseo de Bilbao. A nivel nacional, ha compartido escenario y colaborado con Valeria, Maldoror, el clan, Execror Becordia, Arturo Huizar, ex cantante de Luzbel, Arturo Mesa, el cuervo de Poi, Magnus de Braius, el cantante español y Barlus, el show de la Catrina en vivo de Cómicos de la Legua, la cantante queretana Itzel Rueda, y participó en la grabación del disco compacto Nocturnal Abominations de la agrupación Ereshkigal. A nivel internacional, ha interactuado con Sanguis et Sinis de Austria, Mortuari Drape de Italia, Desire for Sorrow de la República Checa y Noctem de España, entre otros. Oye, ¿cuánta gente participó en el sede? Bueno, desde un servidor en la composición. Lógicamente. Eso que quiero que quede bien claro, todos los temas son tuyos, ¿verdad? Así es. Felicidades. Muchas gracias. Son composiciones que a lo largo del tiempo se han ido madurando, algunas son más recientes, y estas mismas, volviendo al tema, tienen un contexto musical, una influencia. O sea, habrá alguna pieza que tenga una influencia meramente renacentista, o una un poquito más barroca, y a veces hago fusión. Por ejemplo, en... ¿cómo se llama esta pieza? Navegando en tu sonrisa, hago una fusión de lo que es la percusión propia que acompañaba la música medieval, con música un tanto entre romántica e impresionista, pero terminamos con Bossa Nova. Entonces, o sea, sí viene un poquito... ahora sí que la pieza se llama Navegando en tu sonrisa, viene un poquito viajada esa canción, ¿no? En cuanto a contexto de formas musicales, pero también, pues, la parte que la conforma, ¿no? La parte interna o propia del autor, para transmitirlo, pues, a la gente que la va a escuchar. Ok. Entonces, ¿estás tú? ¿Quién más participó? Como músicos invitados, en esta misma pieza tengo la colaboración de Arturo Bruciaga, él toca la flauta transversal, y en algunas percusiones, en el bajo, me acompaña Gerardo Ríos, que quien fue... Un saludo a Gerardo. Así es. Mis respetos, excelente músico. Sí, Gerardo fue... bueno, grabamos en su estudio en Albátor. Es lo que te iba a preguntar. Bueno, pues, hicimos toda la producción ahí. Está muy bien hecho, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, pues, ahí está Gerardo. El crédito para el ingeniero de audio. Fue ingeniero de audio. Déjate, digo, que empezó en mi estudio de grabación él, ¿eh? Ok, pues, bueno, ahora ya terminamos acá hablando de Gerardo. Y hizo una colaboración con flautas, hizo colaboración con percusiones, con algunas instrumentaciones en acompañamiento, pero sobre todo la mancuerna que hicimos en el... en el momento de grabar, ¿no? O sea... Pues, muy bien. Oye, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Qué es lo más importante? Bueno, de momento, pues, conmigo, ¿no? Este... les puedo proporcionar redes, todo... Por favor. Pues, por ejemplo, en Facebook me encuentran como Armand Músico Querétaro MX. Armand Músico Querétaro MX. Armand Músico Querétaro MX. Y... S.A. de S.B. Sí, un poquito complicado, pero bueno. Y, pues, en YouTube está el mismo nombre. Ok. Página de Facebook y, pues, el número telefónico personal, ¿no? Que es... lo puedo decir también. Claro, claro. No, aquí puedes decir todo lo que quieras. Menos malas palabras, ¿verdad? Pues, fíjate que hay programas que sí las dicen. Como es una radio cultural, no hay ningún problema. Ok, bueno. 442-121-2366. Otra vez, por favor, a tu público. 442-121-2366. ¿Por qué la gente debe comprar este disco, Armando? Bueno, yo sé que estamos en una etapa ya, pues, muy moderna, donde todo es a través de plataformas, o en una memoria, o en un dispositivo. Sin embargo, yo creo que el contenido de este disco es como el autor que escribe un libro, ¿no? También se puede estar en e-books y todo eso, pero el contenido, pues, el arte desde un inicio, lo que es la fotografía, el diseño y el contenido literario que viene aquí atrás. O sea, cada pieza, aunque es instrumental, tiene una descripción literaria. Fíjense que esta pandemia nos ha deshumanizado mucho. Entonces, cuando uno compra este tipo de arte, este tipo de disco y este tipo de música tan ecléptica, como tú le llamas, se humaniza un poquito más. Entonces, yo sí se los recomiendo ampliamente. Y muchas felicidades, Armando, ¿eh? Al contrario, Miguel, pues, yo encantado de estar aquí. Y, bueno, muy gratos recuerdos de haber sido tu alumno. Y, bueno, pues, ahora estaré en esta faceta, ¿no? Que bueno. Que ahora estamos de este lado. Me parece muy bien. Te felicito mucho y no dejen de comprar el disco y de escuchar. Adquiéralo. Adquiéralo, por favor. Y, pues, vamos a seguir disfrutándolo aquí en Tuneritas Alare. Muchísimas gracias, Armando. Un placer. Hasta luego. Y, pues, vamos a seguir disfrutándolo aquí en Tuneritas Alare. La estudiantina femenil de la UAC presentó su programa Tuneritas Alare. Recuerden sintonizar esta frecuencia en Radio Universidad todos los lunes a las 16 horas. ¡Los esperamos! Pregúntamelo a mí, que lo he visto venir, llegar.